La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1 Crónicas 4.10 E invocó Jabez al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición y me libraras del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió La reflexión de hoy se titula Todo Tipo de Oraciones Jabez y la Gracia La corta historia de Jabez la encontramos en 1 Crónicas 4.9 y 10 Su nombre, Jabez, significa dolor, pues su madre sufrió mucho al traerlo al mundo Su nombre le recordaría durante toda su vida que debido al pecado el dolor está presente en el mundo Leer Génesis 3.16 Como llevaba este nombre, pasaría toda su vida quejándose, todo lo contrario El sentimiento de estar marcado por las consecuencias del pecado lo condujeron a invocar al Dios de Israel por medio de una oración admirable Pidió a Dios que lo bendijese abundantemente aunque no tenía ningún mérito que hacer valer para justificar esta bendición Jacob también había hecho una petición pero con una intención muy diferente Él quería hacer su parte, concluir un contrato con Dios, es decir, negociar su bendición Ver Génesis 28.20-22 Jabez era consciente de que no tenía nada que ofrecer a Dios, no pretendía nada Solo invocó su gracia, sabía que se dirigía a un Dios rico, siempre dispuesto a dar Y no fue decepcionado Dice la escritura Y le otorgó Dios lo que pidió Se complació en responder a la humilde oración de este hombre de fe sin pedir nada a cambio En efecto, nunca pedimos la gracia de Dios en vano Él se complace en los que esperan en su misericordia como dice el Salmo 147, verso 11 Amigos cristianos, todos estamos marcados por el pecado como Jabez y Dios no nos debe nada Pero se complace en bendecir libre y abundantemente Dirijámonos a Él con valentía sin olvidar que siempre nos bendice con base en su gracia La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir ¡Gracias por ver el video!